Carlota, Ziranda, han concluido los Juegos Olímpicos, una última jornada complicada, ¿cómo ha sido? Bueno, yo te diría que no he jugado del todo mal, el resultado obviamente no es bueno, sobre par, he jugado con más tres, con tres bogus, con lo cual sabor de boca no muy bueno, pero a la hora creo que no estoy parando tan mal, un par de tripas tres la primera vuelta y luego pues eso, no termino ahí de meter pads, pero bueno, la semana no ha sido muy buena, pero no queda otra que seguir adelante y al siguiente torneo. El objetivo hoy, que era rebajar el par del campo, también ha sido imposible. Sí, nada, el campo me ha ganado todos los días, la verdad que es duro, porque creo que se le podían hacer pocas, con los cuatro pares cinco, hoy estaba el día perfecto, apenas hacía viento y había empezado bien, menos uno en tres hoyos, pero nada, no ha podido ser. Es complicado, pero le sacas algo positivo a estos cuatro días de competición, a estar aquí. Sí, al final yo creo que estar aquí es un honor, sobre todo representar a España, me da pena, pues eso, haber jugado tan mal, pero es golf, es lo que hay y bueno, la experiencia obviamente ha sido buena, fuera del campo lo hemos pasado bien y luego pues viendo a España ganar todas las medallas y todos los torneos que han competido, sobre todo de equipos que lo han hecho muy bien, pues siempre te alegra. Eres una luchadora, hablando de juegos, que para eso estamos aquí, Los Ángeles, ¿estás ahí? A ver, no sé, no sé si sí, si no, cuatro años, sí, por jugar me gustaría, pero bueno, iremos viendo año a año y ya veremos. Que haya mucha suerte. Gracias. Gracias.